¿A poco sí? Quédate con el grupo Jalao Ha entrado, ah pues órale Quédate con el grupo Jalao, ahorita la ponemos también Dice, y ya va a estar listo para el martes y miércoles Claro que sí Lupita Dora Eso es porque ya Cristian según él Ya me arregló todo, ya quedó bien perrón Por eso lo estamos checando, para que no haya fallas Para el próximo martes y miércoles Lupita Dora, ok Bueno, pues que les parece que si les envío el temita que nos dice Ya Ya te olvidé Estoy hasta atrás de ti, vámonos Hoy no más Señores, la salsa romántica solamente con el Foris Esta noche nada más Ahí va Dice así Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre una vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste cogerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después ir a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ahí está para la gente de Araganes De la nueva San Salvador Puebla Ándale para ese grupo Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después ir a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Me engañaste Ándale para Lupita Dora, para el Cesta Sonidero también Sí señor Ándale para el Panta Parece enanos Para mi amiga guapísima Campanita Señora, un besote, un abrazo De verdad Ya volé Vinche Cristian Ya nos caímos aquí Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Ya te olvidé corazón Ya te olvidé Ya te olvidé Escúchame bien Y de ti me liberé 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 Ay, buenos amigos